¡Muy bienvenidos! A partir de este momento vamos a compartir una nueva edición de Teleret Musical por la pantalla de Canal Provincial y precisamente de Teleret que está cumpliendo 30 años junto a ustedes. Mi nombre es José Cuello y claro, aquí seguimos de celebración y de la mejor manera que lo podemos hacer es con música y para que haya música tienen que estar ellos, los músicos, y hoy vamos a tener un programa porque, mire, a ver, yo le digo que corra a la mesa, a la silla, vamos a bailar, me parece, y a disfrutar de la música ciudadana. El 2x4 presente. Bueno, aquí está nuestro amigo. ¿Cómo estás, Antonio? ¿Todo bien? Bienvenido. Mirá cómo nos saludamos. Así. ¿Cómo estás? Bienvenido. Hola, José. Muy bien. Bueno, muchas gracias por regresar. ¿Cómo estás? Pero siempre se vuelve el primer amor. Vamos todavía. Bueno, ¿qué te dijo la gente? Porque digo, a ver, mucha gente te contactó, te vio, y evidentemente quedó fascinada con tu voz y con tu música. Qué suerte que tuviste que estar al lado de José, me decía. Mirá, vos, ¿en serio te decían? Claro, claro. Qué gente generosa. Se quieren un montón. Pero bueno, acá es una maravillosa familia que lo que hacemos es esto, abrir las puertas de corazón. Bueno, trajiste para hoy muchísimos tangos porque esa es un poco la idea, ¿no? Qué bueno, y de los clásicos. ¿De los clásicos? Vamos todavía. Bueno, ¿te parece si arrancamos con el primero para ir ya ablandando la jornada? Arranquemos. ¿Con qué? Lindo tema de Mariano More. ¿Por qué la quise tan? Vamos todavía. Adelante. Remotos acordeones despliegan en la noche sus pájaros de bruma y un coro de fantasma que gritan en la sombra preguntan y preguntan. Preguntan porque lloro, preguntan porque lloro, preguntan porque canto, porque no la maldigo, porque la quise tanto, tanto. Yo solo sé que fue el remanso de mi vida gris, que en el calvario de mi día fue una tibia luz, que bendijo esta noche. Preguntan. 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 Preguntan porque en vano la espero todavía, porque vivo soñando que alguna vez fue mía, mía. Preguntan. 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 Viajan visiones que lloro, sueño querido que te alejas. Tiempo viejo, caravana fugitiva, ¿dónde estás? Qué lindo, qué letra también. Es impresionante, ¿no? Cada tango, me parece a mí, no sé cuál será tu interpretación, pero cada tango es como una película, ¿no? Porque uno escucha la voz, el cantante y todo, y se imagina la escena, ¿no? Porque la letra te va contando lo que pasaba, es como una pequeña, una minisheria ahí, cortita, ¿no? Qué lindo eso, ¿no? De poder vivir con la emoción. Y aparte, digo, interpretado por vos tiene otro sabor, porque aparte hasta tenés el bigotito, el bigotito de maleo, muy bien, ¿eh? Muy bien. Hace mucho que tenés bigote. Y viste desde que estuvieron tanto las maquinitas afeitadas. Ah, por ahí viene la cosa, o sea, más allá del personaje, bueno, pero es lindo, ¿no? Aparte tenés un aire, acá hay Williams, al zorro, ¿no te han dicho? Ah, qué bueno, ¿y cómo quería la Argentina? Claro, que quería tanto a nuestra República Argentina que se quedó a vivir acá hasta sus últimos días, ¿eh? Qué lindo. A él le gustaba mucho el tango, o sea que... Ah, eso no lo sabía. Sí, 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 era fanático del tango, del tango argentino. Y por eso, ¿eh? Tenemos, este, acá, esta oportunidad de reivindicar a nuestro tango. ¿Te parece si hacemos otro temita? Hacemos otro, ya que estamos hablando de los héroes, este tema también, personalmente, se lo dedico a nuestro héroe nacional del fútbol. Este tema se llama El sueño del pibe. Uy, qué lindo. Adelante, entonces, ¿eh? Golpearon la puerta de la humilde casa, la voz del cartero muy clara se oyó, y el pibe corriendo con todas sus ansias, al perrito blanco sin querer pisó. Mamita, mamita, se acercó gritando, la madre extrañada soltó el piletón, y el pibe le dijo, riendo y llorando, el club me ha mandado hoy la citación. Mamita querida, ganaré dinero, seré un baldonero, un martino, un boller, Dicen los muchachos que ya peinan cana, que tengo más tiros que el gran Bernabéz. Vas a ver qué lindo cuando allá en la cancha, mis goles aplaudan, seré un triunfador, jugaré en la quinta, después en primera, sé bien que me espera la consagración. Una vez existió un jugador que soñó con un gol, y lo transformó en realidad para la alegría de todo el pueblo argentino, en aquel Mundial de México 86, para vos pelusa, el sueño del pibe. Dormía el muchacho y tuvo el sueño más lindo que pueda tener, el estadio lleno, glorioso domingo, por fin en primera lo iban a ver. Faltando un minuto, Iván, cero a cero, tomó la pelota, sereno en su acción, gambeteando a todos en frente al arquero, barrilete cósmico hiciste aquel gol. ¡Qué linda, qué linda! Bueno, y qué letra. Bueno, recién hablábamos de eso, precisamente. Tiene que ver con, no sé, me imaginaba la casa chorizo, esas casas largas, ¿no? La señora lavando la ropa, la mamá del nene corriendo, ¿no? Con los pantalones cortos, ¿no? En esa época se usaban los pantalones cortos. La guitarreada. La guitarreada. Hasta vi el perrito, qué lindo esto. Bueno, y además la pasión, el fútbol, ¿no? Que, bueno, han pasado los años y yo creo que hay chicos todavía que siguen soñando, ¿no? Con que, bueno, por ahí sigue el mail, no el cartero, pero sí, o el WhatsApp, le dicen, mirá, venite, vamos a probar, qué lindo eso, ¿no? Y reflejado en el tango, suena mejor, ¿no? Como vos decís, es un sueño, una historia en tres minutos. ¿Viste? Bueno, son pequeñas películas cantadas, ¿no? Toda la música que por aquí pasa, ¿no? Nos transporta, pero a través de ellos, que son los artistas, ¿eh? Precisamente. Bueno, y hablando de artistas, ustedes que están del otro lado, miren, llámenos, 11777777, nuestro número de WhatsApp, para que ustedes puedan, bueno, estar aquí, ¿eh? Los queremos, los esperamos y, por favor, vengan, no tiene costo alguno, solo tienen que llamar y pedir fecha, nada más. Es así de simple, 11777777, si no quieren llamar, tienen vergüenza, bueno, no importa, nos mandan un mensajito a través de nuestras redes sociales, arroba canal provincial oca, nuestro Instagram, canal provincial, nuestro Facebook y arroba provincial oca, nuestro Twitter. Así que no tienen excusa para no estar aquí, ¿eh? Y bueno, como hoy Antonio nos está visitando, han pasado, pero grandes artistas y, lo importante, son de la región, son nuestros y tenemos que mimarlos. Bueno, y aparte de mimarlos ustedes, ustedes tienen que mimar a nuestro público con una canción más, ¿puede ser? Una canción más, ya que estamos en la temática de lo tradicional y lo antiguo, ¿no? Tiempos viejos. ¡Uh! Adelante entonces, ¿eh? ¡Vamos! Te acordás, hermano, que tiempos aquellos Eran otros hombres, más hombres los nuestros No se conocía coca ni morfina Los muchachos de antes usaban gomina ¿Te acordás, hermano, que tiempos aquellos? Veinticinco abriles que no volverán Veinticinco abriles Volverá a tenerlos Si cuando me acuerdo me pongo a llorar ¿Dónde están los muchachos de entonces? Barra vieja de ayer, ¿dónde están? Voy yo solo, queramos hermanos Voy yo solo para recordar Te acordás, las mujeres aquellas Minas fieles de gran corazón Que en los bailes de Han se peleaban Cada cual defendiendo a su amor Te acordás, hermano, la rubia Mireya Que quiten lo vean, llena el guapo Rivera Casi me amasijo una noche por ella Y hoy es una pobre bendiga la tienta Te acordás, hermano, lo linda que era Se formaba rueda pa' verla bailar Cuando por las calles la veo tan vieja Doy vuelta a la cara y me pongo a llorar Qué letra, eh La rubia Mireya Los guapos de antes no usaban gomina Eso es lo que nos viene enseguida Y además una linda película también Que está relacionada con algunas cosas Que nos han marcado Y que forma parte de nuestra tradición Esos lugares donde se armaba Ellos bailes y después se armaba cada una también Que formaba parte de la tradición No, pero allí estaba la música presente Y en la música reflejada Estas pequeñas, grandes historias Yo lo que rescato de ese tiempo, viste Es que no había cuestión de clases Es verdad, ¿sabés qué es verdad? Porque el baile era abierto para todo Claro Vos tenías que tener ganas de divertirte Respetar al resto, a la mujer, a la dama O la que tal Y a veces, bueno Pero bueno, mayormente había códigos Sí, eso sí Entonces digo, bueno Aprendamos no solamente la letra del tango La música del tango Los valores de nuestros abuelos Padres Porque no también, ¿no? Bueno Vamos a seguir deleitando a la gente ¿Hacemos uno más? Tenemos para dos temas más ¿Hacemos uno más? Uno más, dale, dale Vamos a ese muchacho que estamos hablando Que labura toda la semana Y el fin de semana Me parece conocida Se va de Garufa Mirá vos Adelante entonces ¡Vamos! 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 Tenemos más pretensiones que Batacalana Garufa En cuanto empieza Aquí sos para las minas El variador Sos capaz de bailarte La marselleza La marcha Garibald Y el trovador Con un café con leche Y una ensaimada Rematas una noche De bacanas Y al volver a tu casa De madrugada batir Yo soy un rana Fenomenal Garufa Pucha que sos divertido Garufa Vos sos un caso perdido Y tu vieja Dice que sos un bandido Porque dices que te vieron La otra noche Garufa En el parque japonés Digo Habrá muchos que se habrán sentido identificados Del otro lado No sé No sabemos ¿No? Pero era Era tradición Esto de Trabajar toda la semana Y el fin de semana Estaban Con el cuello duro Como decían Con el cuello duro La gomina Es por lo que estamos hablando Antes No había distinción de clases Pero la pilcha La pilcha Y aparte mamá Plancharon en la camisa La mamá ahí La vieja Como decían El almidón Le planchaba con almidón Para que quede durita Durita Hay mucha gente Que no sabe Los milenials No saben De que estamos hablando Pero bueno Son Vamos Wikipedia Google Van a encontrar muchas cosas Muchas tradiciones Pero esto es lo lindo De descubrir Y de aprender de historia también Porque El tango es historia ¿O no? El tango es historia Exactamente Es historia Bueno Y hablando de historia Sabés que nos estamos quedando Con muy poco tiempo Pero primero voy a hacer una invitación A la gente que está del otro lado Que son artistas Que quieren estar acá Recuerden 11777 7777 Nos llaman Y pueden estar aquí con nosotros Compartiendo música Cualquier género Cualquier género Porque de eso se trata Potenciar Y homenajear a nuestras artistas Y al mismo tiempo Brindarles la música Que ellos hacen Bueno querido Antonio Antes de pedirte el último tema E irnos con tu música Mirá Te saludo así Te deseo lo mejor Te agradezco que hayas venido ¿Eh? Precisamente ¿Querés mandar un saludito A alguien? ¿Querés este Bueno A ver Bueno Un saludo muy grande Para mi hermana María Para Cholo El Kiosquero del barrio Bien ¿De qué barrio? A ver Porque Si yo soy el kiosquero del barrio Me decís mucho Se van a atribuir eso ¿De qué barrio? El barrio de Cementerio Mirá Bien Bueno Bien de la región Qué bien Bueno ¿Y a quién más? Porque la gente Evidentemente te conoce Y yo lo conozco A este muchacho Su voz me suena Y claro Se da cuenta Es Antonio Bueno Antonio ¿A quién querés saludar más? Bueno A Nancy A Malena también Ahí está Están saludadas desde aquí Con un gran Y afectuoso saludo Bueno Por último Un mensaje para las nuevas generaciones Los nuevos tangueros especialmente Y si no Los que están con cualquier género de música ¿Qué le dirías vos con tu experiencia? No digo que pintes canas Eso es otro tema Pero que tengas la experiencia De lo vivido En los escenarios En los lugares que has tocado ¿Qué le dirías? Yo lo que digo Que hoy por hoy Lo que nos hace falta más que nada Es que abracemos nuestra música Con mucho cariño Con todo el amor que podamos Bien 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 Y a los que tienen miedo De empezar a tocar un instrumento A cantar A dar sus primeros pasos Vos pasaste por eso ¿No? Sí El miedo siempre tiene que estar Porque si no Ahí está Si no hay miedo Es porque el corazón no late Pero si hay miedo Quiere decir que hay responsabilidad Que uno dice Tiene que salir bien Y uno se pone nervioso Porque quiere que salga bien El artista quiere que salga bien Por eso es tan importante Bueno Maravilloso y lindo mensaje Bueno Ahora sí Nos estamos despidiendo De a poquito A ustedes Les decimos que Se comuniquen con nosotros Arroba Canal Provincial OK Nuestro Instagram Canal Provincial Nuestro Facebook Y arroba Provincial OK Nuestro Twitter Cualquiera de esas redes Nos escriben Hola yo soy fulano de tal Canto tal género Me gustaría estar con ustedes Y ya está Se ponen en contacto La producción Fijan un día Y Tres de la tarde Están golpeando Dos y media Están golpeando las puertas Le abrimos Y a las tres Estamos como siempre En vivo Disfrutando De nuestros artistas locales Si no 11777777 Bueno Ahora sí Echa esta invitación Te vuelvo a agradecer Y nos vamos con ¿Qué tema? ¿Qué tema elegiste Para el final? Para el gran final Bueno Así apoyando La frase esta Que me pediste que hiciera Es un lindo tema Que habla de De mucho cariño Que le tiene A su barrio Barrio Reo De Fugasó Y La Barrini Qué lindo Bueno Gracias por venir Gracias Con ustedes Excelente programa Gracias a vos Hecho por ustedes Por un gran equipo Bueno Nos vamos con Antonio Y con este tangazo Gracias por venir Y a ustedes Viejo barrio de mi ensueño El de ranchitos iguales Como a vos Los vendavales A mí me azotó El dolor Hoy te encuentro Envejecido Pero siempre tan risueño Barrio lindo Y yo que estoy Treinta años Y mirá Mirá Qué viejo estoy Mi barrio Reo Mi viejo amor Oye el gorjeo Soy tu cantor Escucha el ruego Del ruiseñor Que hoy que está ciego Canta mejor Escucha el ruego Del ruiseñor Y hoy que está ciego Y hoy que está ciego Canta mejor Barrio Barrio reo campo De mis primeras andanzas En mi libro En mi libro de esperanza Una página mejor Fuiste cuna y serás tumba De mis líricas tristezas Vos le diste a tu cantor El alma dulce orzal Que se murió de amor Busqué fortuna Y hallé un crisol Platas de luna Y oro de sol Calor de nido Vengo a buscar Estoy rendido De tanto andar Calor de nido Vengo a buscar Estoy rendido De tanto andar Estoy rendido Vengo a buscar 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 Vengo a buscar